Balboa, Balcón Florido de Rizaralda y la Hacienda Caquetá invitan al Regional de Vaquería de fin de año 2014. Este próximo sábado 20 de diciembre, desde las 10 de la mañana, iniciamos competencia. Muchas sorpresas, natillada de Navidad y para compartir en familia, los esperamos. Ecotel, Hacienda Caquetá y a Balboa, no se les olvide, Regional de Vaquería de fin de año 2014. Desde las 10 de la mañana, iniciamos competencia, los esperamos.